Bienvenidos al canal tejiendo con Viviana. En el video de hoy les voy a enseñar a realizar estas orillas, son unas orillas de una sola vuelta y hace tiempo ya les había compartido en el canal de como realizarlas, las pueden encontrar como puntilla número 8 fácil una sola vuelta, en el video se las enseñe a hacer aquí, ahora les digo como pueden realizar sus esquinas, así como ven esta, así me salieron las 4, les muestro como iniciar. Y también como cerrar la vuelta, ahora se las enseño a hacer en esta mini servilleta, una muestra y la hice en este tono para que apreciaran mucho mejor el paso a paso, así que espero que les guste y vamos a comenzar. Tenemos materiales a utilizar, hilo, yo aquí tengo hilo cristal, un gancho, este es de acero del número 6, tijeras, un pedacito de tela o su servilleta. Vamos a comenzar a trabajar en nuestra servilleta y comenzaremos a trabajar antes de la esquina. Primeramente hacemos un nudo o una cadenita, así reforzada, la apretamos, dejamos una separación antes de la esquina, más o menos por aquí y nos unimos con un medio punto. Y enseguida vamos a subir con 3 cadenas que es lo que sustituye a un macizo y seguiditos hacemos 3 macizos para tener un total de 4. Ya que tenemos 4 macizos hacemos 4 cadenas y aquí en la esquina vamos a meter, hacer así un medio punto y enseguida hacemos 4 cadenas, tomamos lazada, vamos a dejar una separación tantita y hacemos un macizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a dar vuelta y en el primer macizo de los 4 vamos a meter, hacer un medio punto, damos vuelta, nos deslizamos en la ondita de 6 cadenas, subimos con 3 cadenas y hacemos 3 más, contamos de abajo hacia arriba, metemos en la tercera cadena y hacemos un medio punto, hacemos aquí mismo un macizo, 3 cadenas, encima del macizo, medio punto. Como ven aquí llevo 3 macizos cada uno con su piquito y ocupo tener un total de 8, así que trabajamos 8 macizos cada uno con su piquito. van 4, 5, 6, 7, 7, 8, 3 cadenas, medio punto. Juntamos 3 cadenas después de los 8 macizos y nos vamos a unir aquí con un punto deslizado. Vamos a juntar así los macizos y aquí nos pueden sobrar 1 o 2 cadenas, a mi aquí me sobró 1 así que por esa me deslizo y me deslizo al encima del macizo. Y enseguida voy a trabajar 3 macizos seguiditos para tener un total de 4. Y 4 cadenas, dejamos 1 separación y hacemos medio punto en la tela, 4 cadenas, dejamos 1 separación y hacemos 1 macizo, 6 cadenas, 6 cadenas, damos vuelta, en la última de los 4 macizos hacemos 1 medio punto, damos de nuevo vuelta, nos deslizamos en la ondita, subimos con 3 cadenas y hacemos 3 más para el piquito. Contamos de abajo hacia arriba, contamos de abajo hacia arriba, en la cadenita número 3 medio punto, un macizo, 3 cadenas y encima del macizo medio punto. Aquí llevo 2 y vamos a hacer un total de 8, van 3, 4, cada uno con su piquito de 3 cadenas y encima del medio punto. Van 5, 6, 7, 7 y el último 8. 3 cadenas y aquí me voy a unir con un punto deslizado, vamos a juntar así los macizos y aquí nos pueden quedar 1 cadenita o 2, por eso nos deslizamos y nos deslizamos al macizo y trabajamos enseguida 3 macizos juntos. 4 cadenas, dejamos una separación medio punto, 4 cadenas, un macizo, aquí nos tocarían hacer 6 cadenas, vamos a hacerlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a dar vuelta, y en este macizo en el número 4 hacemos un punto deslizado, vamos a dar vuelta, nos deslizamos en esta ondita, 3 cadenas y 3 más para el piquito, en la cadena número 3 metemos y hacemos medio punto y enseguida trabajaremos los 7 macizos para tener un total de 8, así que los voy a trabajar. Aquí ya tengo un total de 8 macizos, cada uno con su piquito, 3 cadenas y aquí en la ondita esta me uno con un punto deslizado, voy a juntar tantito los macizos, aquí nos pueden quedar 1, 2 cadenas por las cuales nos deslizamos y nos deslizamos en el macizo y pues de aquí trabajarían los 4 macizos y así se repetiría, es, pues es muy fácil de hacer, miren así es como queda, así es como nos van a quedar nuestras 4 esquinas, trataremos de que nos queden así, para que se vea bonita la servilleta, yo en mi servilleta, porque esta es una muestra, ya la trabajé, mis 4 esquinas me quedaron de esta manera y bueno, pues así se van a ir por toda su servilleta y ahora les muestro como es que la van a unir, miren aquí les voy a mostrar como es que van a unir su servilleta, aquí es donde iniciamos con los macizos, entonces acá tengo otros 4 macizos y aquí en medio nos va a quedar otro abanico de estos, entonces así es como vamos a cerrar, entonces aquí tengo 4 macizos y hago 4 cadenas y por aquí por en medio voy a meter y hacer un medio punto, y voy a hacer enseguida 4 cadenas y en la tercera cadenita donde iniciamos nos unimos con un punto deslizado, enseguida 6 cadenas, 3, 4, 5, 6, vamos a dar vuelta y en el último de los 4 macizos unimos con medio punto, volvemos a dar vuelta y en esta ondita aquí hacemos un punto deslizado, subimos con 3 cadenas y hacemos 3 más para el piquito, en la cadenita número 3 hacemos medio punto y trabajaremos enseguida 8 macizos cada uno con su piquito, aquí van 2, 3, 4, 4, 6, 7, 7, y 8, teniendo los 8 macizos vamos a hacer 3 cadenitas y aquí me uno con un punto deslizado, al juntar así los macizos aquí nos pueden quedar 1 o 2 cadenitas y uno con un punto deslizado, y ahora aquí en la tercera cadenita de nuevo hago un punto deslizado, hago una cadenita, voy a tomar mis tijeras y a cortar la hebra, la voy a jalar, apretar y esta hebra la voy a esconder, como la vamos a esconder daremos vuelta y pasamos hacia atrás el hilito y por estos macizos que tenemos aquí, los pasamos así hacia atrás y una vez que están aquí atrás sin jalar esta parte de acá, aquí en uno de los macizos haremos así un medio punto, jalamos, apretamos y terminamos de cortar, y al terminar así se nos pueden ver nuestras orillas, miren todas engarruñaditas, entonces para quitarles esto así que no se nos vean tan engarruñadas lo que vamos a hacer es en un burrito de planchar, vamos a acomodar nuestra servilleta, la acomodaremos así primeramente un lado, vamos a acomodar como queremos que vaya el abanico, y con la plancha a vapor la vamos a pasar así tanto lejos, pasaremos, dejamos que se infrie para no quemarnos, y seguiremos acomodando, y de nuevo planchamos hasta que queden todas pues bien acomodaditas, y así vamos a hacer por cada uno de los lados, pues yo voy a planchar, y les voy a mostrar como es, como me van a quedar, miren así es el antes de planchar, y aquí está el después de plancharlas, como ven quedan muy bonitas, así es como me quedaron las cuatro esquinas, en cada lado trabajé un total de 10 motivos, cada lado es igual, sin contar los motivos de la esquina, aquí está la muestra, que hicimos ahora, esta aún no está planchada, y en el primer vídeo donde se las mostré a hacer, que es esta, miren así es como están, en cualquier color que la hagan les va a quedar muy bonita, y pues espero que les haya gustado este vídeo, si fue así ya saben qué hacer, a darle me gusta, alguna duda, sugerencia, qué tal les parecieron, me lo pueden dejar saber en los comentarios, y si son nuevos en el canal no olviden suscribirse, y activar la campanita, para que les lleguen, todas las notificaciones, de cuando subamos un nuevo vídeo, en este canal, y nos vemos en el próximo vídeo, aquí los espero, hasta luego, ¡Suscríbete al canal! Gracias.